Diciendo eso, entonces vamos a entrar en esta y comenzamos siempre hablando sobre el Sefer Yesirá. El libro del Sefer Yesirá, el libro de formaciones de Abraham, es el mejor libro quizás para entender las energías del universo. Hoy en día estamos más capacitados de entender esto que antes. En toda la ciencia que hay, y hay mucha, y todo lo que ha venido de años, cuando se desarrolló la ciencia de la física, y la física quantum y la física mecánica, que son cosas que nosotros oímos, entendemos algunas cosas y otras no tenemos idea que están hablando. Más sin embargo, todo lo que está pasando alrededor de nosotros está bajo estas leyes. Quiero decirle que la energía no se acaba, ¿verdad? No se acaba. No se puede destruir, no se puede aumentar, simplemente se puede transferir. Ese es todo lo que la energía puede hacer. ¿Ok? Entonces, para dejarlo claro. Segundo, la ciencia ha aumentado un montón y podemos contestar a preguntas que antes no podíamos contestarlas. Hoy tenemos la habilidad de hacerlo. Pero ahí todavía hay dos preguntas que no podemos contestar. Le llamamos open questions, le llaman en inglés. Son preguntas abiertas porque todavía no hay cómo contestarlas. Una es, ¿qué es el universo? ¿No estamos claros qué es el universo? Y segundo es, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es estar conscientes? Esas dos preguntas o esos dos fenómenos, de alguna manera a otra nos es casi imposible poder contestarlas. Por ejemplo, cuando hablamos del universo. De alguna manera, el universo existe porque lo podemos percibir que existe. Porque podemos tener relación con él de alguna manera. Pero no sabemos realmente qué es el universo. Por ejemplo, el 75% del universo es energía oscura, le llaman. O dark energy. Energía oscura, 75% de ella. El 20% del universo tiene que ver con la otra, que es la materia negra. Estos dos fenómenos no podemos tener relación con, porque no podemos, no transmite luz, no recibe luz y no da luz. De esta manera no se puede uno relacionar con esto. O sea, ahí tenemos ya casi el 95, el 96% del universo no podemos tener relación con. Tanto de que los mismos científicos le llaman a ese fenómeno la nada. Porque no es nada lo que podamos ver con ella en sí como que no existiera. Pero imagínense que el 96%, el 96% del universo no podemos tener contacto con. Es un gran fenómeno. Lo que sabemos es que a través de la energía negra, oscura, el universo se está separando. Se está separando de una manera donde está, creo, ahorita a 48 mil billones de años luz. ¿Dónde está? Aquí cerquita, ¿verdad? La parque. Y ahorita mismo se están destruyendo galaxias que se están volteando, se están yendo hacia el otro lado. Y así le llaman ellos, al otro lado. Y no saben qué es el otro lado, pero se están destruyendo. Nosotros jamás vamos a poder ver la destrucción de ellas, porque cuando llegue la luz de esa destrucción de ellas, ya nuestra galaxia ya fue destruida. Así está el asunto, señores. Los científicos dicen, la luz no es partícula, pero la luz se mueve a través de ondas. Pero las ondas solo pueden moverse a través de partículas. En otras palabras, tampoco sabemos qué es la luz. Al final no sabemos casi nada. Es el problema de todo esto. Es un gran problema. El problema de la muerte es que igual, todo el mundo platicamos, hicimos y al final, pero nadie sabe realmente lo que está del otro lado. Gente que dice que ha venido, que ha ido, pero nos la quedamos viendo como que han fumado de la buena algunos. Pero no estamos seguros qué hay atrás, qué es y por qué. Cuando viene entonces el universo, queda 4%. Del 4%, el 99.1 es hidrógeno, ¿verdad? Que al final, también, cuando lo vemos ya en las partículas de átomos, no son nada. Queda solamente un .1%, un .1 o .01 de realidad en nosotros. Y es en ese 0.1.1 que nosotros estamos tratando de entender todo esto. Entonces, es el universo donde vivimos, donde estamos. Ahora, la otra parte que es la que voy a hablar hoy, es la conciencia. Cuando estamos conscientes, ¿qué es esto de conciencia? De saber quién soy yo. Por ejemplo, yo sé que existo, porque percibo que existo, aunque no sepa quién realmente soy yo. Es en momentos difíciles que pregunto yo, quizás no sé también, quién soy aquí, qué estoy haciendo acá. La mayoría de veces es como automático esto, como que vivo automáticamente. Solo existo. Pero, ¿qué es esto de percibir? Hoy en día sabemos muy bien nosotros que cuando nosotros fuimos procreados biológicamente y vinimos a ser una sola célula, esa célula estaba consciente de esa célula. El cerebro no existía todavía ahí y había conciencia que yo existía. Entonces, va más allá del cerebro. Va más allá de quién es esto. Entonces, eso es lo que la ciencia al final nos confunde. Más importa que estamos como estamos. Porque no sabemos exactamente. El libro de formaciones de Abraham quiere explicar estas cosas. Quiere explicar quién es usted. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos acá? Leamos un poquito a través de este mes lo que nos trae. El mes se llama el mes de Av. ¿Verdad? O conocido también como Manahem Av. Manahem Av. Que significa Consolador, Padre Consolador. ¿Verdad? Y es en sí conocido como el quinto mes de los doce meses del calendario hebreo. La palabra Av literalmente significa Padre. También significa Voluntad. Y también significa Deseo. Imagínese, es un buen mes cuando viene a eso. Tiene una energía muy buena. Pero no va a parecer así. El mes es conocido como el punto más bajo de los hebreos. De todo el calendario. Porque es en el noveno día de este mes. Que fue la destrucción de los dos templos. Y las malas noticias de los espías a Israel. En sí, este mes trae esas malas noticias. A la misma vez, en la tradición jasídica, se dice que el Mashiach va a nacer el quince de este mes. O cuando venga, en el caso de ellos, cuando va a venir, vendrían el quince del mes de Av, conocido como el Yom Han Kippurim. ¿Verdad? Y también el día, conocido también, el día del encuentro de nuestras almas gemelas. Hay cosas buenas en este caso y unas no muy buenas. Una vez las malas noticias del templo, su destrucción del templo dos veces. Los espías haciendo que Israel estuviera dando vuelta por cuarenta años. Del otro lado, tenemos que el quince es el nacimiento del Mashiach en esta tradición. Y también el día en que una persona predestinada encuentra a su alma gemela. ¿Ok? Eso no está tan mal el asunto. Solo lo estoy leyendo acá. Muy bien. La letra de este mes es la letra Tet. Tet. Que cuando usted la ve, parece un vientre. Es como una U. Creo que está cerrada. Y la letra Tet significa vientre. Y es la letra número nueve, una vez más, la letra número nueve del alfabeto hebreo. Que tiene que ver con embarazo. Tiene que estar embarazado. El mes de Ab, en el noveno mes, que en el noveno mes en el lado, no contando Nisan, sino de Tishrei. ¿Verdad? Como siendo el primer año. El primer mes del año, diríamos, civil de Israel. Es el nueve. Eso otra vez tiene que ver con esto de estar embarazado. Y se le conoce entonces como el día en que va a nacer algo nuevo. Y esto es lo que vamos a estar hablando hoy. Solo estoy dándole nomás detalles. El mazal, o el signo de este mes, es Leo. ¿Verdad? Es el león. En sí, el nombre de este Leo, ¿verdad? El Ari, de Arayé. La geometría es 216, que significa Geburá, o poderoso. Tiene que ver con la responsabilidad de expander, de hacer espacio. Bueno, esto sí es lo que trae este mes. Vamos a ir viendo esto. Vamos a abrir nuestra Torá entonces, y vamos a ir a Marcos 8, y vamos a ver entonces, qué significa esta parte de quién soy yo. Vamos a ir entonces, Marcos 8, y lo vamos a ver. 8, 22. Lo tenemos todos ahí. Muy bien. La forma de poder entender el mundo espiritual, y comprender por qué tenemos que hacer todo lo que hacemos. Comienzan las cosas físicas, pero las físicas nos pueden perjudicar. Por ejemplo, estamos acostumbrados a nuestros cumpleaños, al 365 días en este planeta, hace un año, y entonces le celebran a usted su cumpleaños. La celebración de su cumpleaños, en su tradición nuestra, es que nos partan un pastel, quizás esa sea la tradición en su casa, que le canten las mañanitas. En mi casa, por ejemplo, que a mis hijos les hacen pancakes de Mickey Mouse, desde chiquitos, son birthday pancakes. Y aunque tengan 24 años, mi esposa ese día les da su pancakes, es parte de la tradición que hacemos. Ahora, no hay nada malo en una tradición, no hay nada malo, pero se pierde los 365 días en ese momento. Porque si ese día no hubo pastel, usted quizás se sienta triste, porque nadie le celebró su cumpleaños. Pero la celebración de cualquier cosa física, es porque hay algo mucho más profundo y espiritual. Entonces, yo quisiera que comprendiéramos algunas cosas hoy, que van a ser importantes para nosotros como nazarenos. Nosotros, nosotros no tenemos problema que el templo haya sido destruido. No estamos contentos que lo hayan destruido, lógicamente. Pero no era algo que nosotros realmente vemos como el templo. El templo de Salomón, como el templo de Herodes. Son solamente imágenes, símbolos del verdadero templo. ¿Sí? Algo más profundo. De igual manera, cuando hablamos del Mashiach, y hablamos de él, tenemos que entender que el sacrificio que él hizo físicamente aquí en la tierra, no se compara con el sacrificio que hizo él en la eternidad. Y eso es lo que quiero que vamos comprendiendo hoy. Que el sacrificio del madero, como hombre, es el símbolo de algo mucho más profundo que sucedió antes. Que tiene que ver con esto de quién soy yo. Entonces, veamos. Veamos esta parte. Vamos a leer y veamos qué sucede en esta historia, porque esta historia nos lo va a decir. Luego llegó a Bethsaida, y le trajeron un hombre ciego, y le rogaron que lo tocara. ¿Estamos bien, verdad? ¿8.22? Sí. Entonces lo tomó de la mano, y lo sacó fuera de la aldea, y le escupió en sus ojos, y le puso las manos encima, y le preguntó qué veía. El ciego miró, y dijo, veo los hombres como árboles que andan. Ahora, cuando yo leía esta historia mucho antes, tenía problemas con esta historia yo. Porque hasta ahorita, en todas las historias de Yahshua, cuando él ponía las manos, se sanaba a la gente. Cuando él oraba, las cosas sucedían. No había ningún problema. Pero en este caso, ¿verdad? Este hombre era ciego, lo saca de la ciudad, lo escupe, y no vamos a hablar ahorita de por qué lo escupe, pero el hombre le pregunta a Yahshua si ve. Y claro que si yo no hubiera leído el siguiente verso, se me daría lógico, como lo he leído en todas las demás partes, el hombre hubiera visto, hubiera habido, podía ver. Pero en esta historia no es así. En esta historia, dice, el ciego miró y dijo, veo a los hombres como árboles que andan. Dije yo, caramba, como que le hizo el milagro a la mitad. Como que no está correctamente total. ¿Sí? Lo volvió a poner las manos. ¿Sí? Le volvió a poner las manos otra vez. Sobre los ojos y fue restaurado y vio claramente. Ahora, si yo soy el que está escribiendo el libro de Marcos, y quiero convencer a la gente que me está leyendo el libro, que este, llamado Yahshua de Nazaret, es el verdadero Mesías, yo no pongo este milagro. Porque este milagro me suena como que no andaba muy bien. ¿Verdad? Como que le falló un poquito el asunto. Así suena el pasaje. Porque yo no comprendía de que estaba entrando a la luna de Abba. Lo que yo no comprendía antes era que el libro de Marcos, en este momento aquí, está entrando y me está dando la primera llave de esta luna. Déjeme decirle algo sobre Marcos. En el libro de Marcos, Yahshua jamás de los jamases se presenta como el Mesías. No hay nacimiento de Virgen. No nace en Nazaret. No sabemos nada de las profecías que encontramos en Mateo y en Lucas. Yahshua es un sanador, un protorrabino del primer siglo. Y nunca de los nunca él menciona que él es el Mesías. Nunca. Y esto es interesante en esta historia. Porque lo que vamos a ver es que este hombre miraba, cuando vio primero, vio hombres que se miraban como árboles. Y después dice que vio claramente. Sigamos leyendo y vamos a ver este concepto entonces. De lo que es claro y lo que es un símbolo. Y quizá voy a salir, voy a solar como hereje. Yo sé que a veces así sueno yo. Es mejor que entienda usted que lo que Yahshua vino a hacer es hacer Mesías que solo demostrar que él es el Mesías. En otras palabras, en otras palabras, Yahshua vino a enseñarnos el yo soy de nosotros adentro. No solo individualmente el de él. Él no vino a decir yo soy, yo soy el mero mero de la película y todos ustedes pues solo síganme. Pero lo que vemos en sus historias de él y en su enseñanza de él es que él quiere que entendamos quienes somos nosotros. Por ejemplo, por eso me puse esta camisa hoy. Porque siempre vengo como Clark Kent. Soy el Clark Kent. Tranquilón, ¿verdad? Con mis libros y todo. Pero el Mashiach me dice que yo soy Superman. Que hay un gran yo soy dentro de mí. Por eso es que el hombre vio dos. Vio árboles y después vio claramente. El de los árboles es el yo de tu ego. Carlos McDonald nació en Guate. Hizo esto. Ta, ta, ta. Guapísimo. Todo lo que soy. ¿Verdad? Ese es el ego. Pero ese no es el yo soy. Voy a mostrarle. Y a Shua le dijeron una vez. ¿Por qué te haces uno con el Padre? ¿Por qué dices que tú y el Padre son uno? Blasfemos. Blasfema. Y a Shua se les queda bien. Pero no está escrito pues que ustedes son hijos de los Elohim. ¿Se acuerda? O lo digo en español. Como lo decimos en el griego. Hijo de los dioses. Así le dijo. No sabéis que vosotros sois hijos de los dioses. ¿Qué les estaba diciendo? Yo vine a mostrarles el yo soy, el Mashiach que no está afuera. Sino el Mashiach que vive adentro. Porque el de afuera lo van a matar y se va a ir. Pero hay un adentro. Es el que te salva. Es el que te perdona. El que te lleva a toda verdad. No fue la sangre biológica de él la que te salvó. Es la sangre de él la que es su vida. La vida del Mashiach que vive en cada uno de nosotros. Pero tenemos que dejar de estar viéndonos como árboles. Y comenzar a vernos claramente. Pero por eso es que esta historia comienza de esta manera. Porque nos está diciendo que veamos la diferencia entre las dos. ¿Entendemos un poquito de eso? Por ejemplo. En el Evangelio de Tomás. En la besorada de Tomás dice. Y Yahshua dijo. Aquel que conoce todo. Pero no se conoce a sí mismo. No sabe nada. Voy a repetirlo otra vez. Aquel que lo sabe todo. Pero no se conoce a sí mismo. No sabe nada. Usted necesita saber quién es usted. Entonces vamos a ver esto del nombre. Porque en el mes de Ab. Está el nombre. El nombre del Eterno. Es en el mes de Ab. En el mes de Ab. Está el nombre Arayé. De donde viene también. Donde es León y esta parte. Y donde viene esta palabra de Yahweh. Pero al revés las letras. Para que no se pronuncie. La misma forma. La misma fórmula. Es el nombre de Yahweh. Pero veamos. Sigamos leyendo aquí un poquito. Sí, Rabino. Sigamos. Después lo envió a su casa. Y le dijo. No entres a la aldea. Ni a nadie se lo digas. Allí. Y salieron Yahshua a sus talmidín. A las aldeas necesarias. De Filipo. Y en el camino preguntó a sus talmidín. ¿Quién dice los hombres. Que soy yo. ¿No sabía Yahshua quién era él? Sería que estaba dudando él de él mismo. ¿Será que a Yahshua le importaba. Lo que la gente diría de él? No creo. Entonces ¿por qué pregunta esta? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero esa pregunta es una pregunta que es para ellos. ¿Quién dice la gente? Usted es la gente. Que soy yo en usted. ¿Quién soy yo en ustedes? Eso es lo que está tratando de explicar el Mashiach. Es. ¿Quién soy yo en usted? Soy simplemente. Yo veo mucha gente que usa al Mashiach como muleta. Como bastón. Solo para cuando tiene. Para ayudarse. Padre. Necesito para la renta. Padre. En el nombre de Yahshua. Ahora sí. Dame la plata. Aquí. O si no porque necesito esto. Necesito aquello. Es como apoyarse. Pero no estás viviendo al Mashiach. El Mashiach no es una persona. Quitémonos de encima de eso católico ya de nosotros. El Mashiach no es aquel hombre que estuvo hace dos mil años con barba y con pelo largo. Y que lo conocemos a través de la historia grecorromana. Yahshua es la vida de nosotros. El yo soy dentro de mí. Y él pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno. Entonces viene. Y comenzamos. Y dice. Entonces le dijeron. Unos eres el Yohanan. El sumergidor. El que acaba de morir. ¿Verdad? Juan el Bautista. Otros eres el Yahhu. Y otros eres alguno de los Nebim. Aquí puedo tomar dos formas. Le puedo hablar de reencarnación. Que sería una forma muy buena de reencarnación acá. Pero yo creo que la otra mejor forma de este pasaje es. El yo soy no se compara a nadie. El yo soy que está en mí. Es el yo soy que yo soy. Hace unos días atrás estuve viendo un documental que se llama. The Moses Code. El código de Moisés. Se llama. Y habla sobre el nombre. Porque si yo sé que después de Yahshua no hubo un mejor hombre en la tierra. En todo sentido que Moisés. A él le debemos todo lo que sabemos de la Torah. Tanto que él mismo dijo. Y vendrá otro. Igual. No dijo mejor que yo. Igual que yo. Y a él se van a obedecer porque él tendrá autoridad para cortarlos de la tierra. Óiganlo. Escúchenlo. Porque este era igual que yo. La gente amaba a Moisés de esa manera. Óiganme. Quisiera que me pusiera atención. Esto es dificultoso. Pero quiero que lo vaya comprendiendo. Moisés abrió el mar rojo. Moisés hizo que cayera pan del cielo. Moisés tenía la carnicería como en el tercer cielo. Le pegaba la roca y le salía agua. Era un gran general. Pero él. Entendió lo que Yahshua le está dando el poder a sus discípulos acá. Este código del nombre. Nosotros los nazarenos. Voy a repetirlo otra vez. Nosotros somos celosos del nombre. Queremos que todos conozcan el nombre. Pero no discutimos por el nombre. Porque al final el nombre se vive. No somos loritos. Solo para repetirlo. Yo digo Yahweh. Porque a mí se me reveló. Como se le reveló a usted. Que ese es su nombre. Pero si alguien viene y le quiere llamar Jehová. Yo no voy a discutir con esa persona. Porque yo necesito vivir el nombre. De quien soy yo. Porque decir Yahweh. Estoy diciendo que yo conozco quien soy yo. El código de Moshe. Es de la siguiente manera. Cuando Moshe le preguntó al Eterno. ¿Quieres que saque a tu pueblo de Egipto? Que bueno. Pero ¿Cómo le digo a la gente? ¿Quién me mandó? Y entonces usted sabe muy bien el verso que dice. Diles yo soy quien soy. O diles que yo soy el que soy. En sí la estructura de esta oración está pésima. Nos deja como más confundidos. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir el Eterno a Moshe? En inglés suena mucho mejor. I am that I am. Esa es la oración en inglés. Es I am yo soy que yo soy. O eso yo soy. Si lo traslitero en español diría. Yo soy eso yo soy. Si le pongo una coma. Que es el código. Diría yo soy eso. ¿Qué es eso? Lo que tenga enfrente eso soy yo. Moshe entendió. De cuando llegara él a Egipto. Y estuviera enfrente del faraón. ¿A quién estaba viendo? A Yahweh. Por eso es que le dice. Deja salir mi pueblo. No lo. No le dijo mira. Ahorita o te mato. ¿Verdad que no dijo así? Jamás. Le dijo. Deja que mi pueblo salga a adorarle. Porque lo que él vio. Fue al Eterno. Fue a ver al yo soy. En todas las cosas. Por eso es que Moshe. Comenzó a comprender. Que el yo soy. Es todo. Lo que tiene alrededor. Podríamos hacer un ejercicio acá. Y esta tarde. Yo vine más temprano. Para abrir. Y pues para abrir aquí va. Porque hay que poner todo. Y aquí está acá. Y aquí. Gente rarísima. Que yo tenía tiempo de no. Verlo. Porque trabajaba en el condado. Lo miraba todo el tiempo. Pero aquí. Ahora. Y entonces aquí había dos hombres. Muchachos. Bueno. Y borrachos. Los dos. Estaban bastante borrachos. Y fueron a comprar. Un poquito más de. Creo que Walker. Walker. Creo que era algo así. La traía contento. Venía con su botella. De regreso. ¿Verdad? Y en otras veces. Cuando no entendía yo esto. Y lo tengo que entender este mes. Lo hubiera visto. De hecho. Pobrecito. Lástima. ¿Verdad? Ojalá. Ojalá. Se arrepienta. Hasta musulmán. Me vuelve. Ojalá. Se arrepienta. Y lo veo como tan distante a mí. Pero el momento que me paré ahí. Y comencé a decir. Yo soy él. I am that. Yo soy él. Las cosas. Son totalmente diferentes. Porque como está percibir. Que tengo que hacer algo al respecto. Moshe no tenía que ir a detrás del pueblo de Israel. Él había salido de ahí. ¿Para qué? Quería regresar ahí. Ya lo había hecho. Ya tenía esposa. Hijo. Tenía todo. Regresó. Perdió la esposa. Casi perde a los hijos. Sin embargo. Lo que lo hace poderoso a él. Es que él entendió. Que todo lo que se movía. Y lo que es. Él era. Y si usted se va al parque. Y ve a una mamá con su hijo. Y están abrazándose. Haciendo. Jugando. Y usted puede decir. Yo soy también eso. Ese es. Lo que Yahshua. Pudo percibir. Cuando lo estaban martillando. Él dijo. Yo soy también eso. Y entonces dijo. Yo pediría perdón. Por ello. Es porque soy yo. Es la única manera. En que un humano. Que lo están matando. Puede pedir perdón. Por lo que le están matando. Es que pueda percibir. Que el que lo está matando. Él es el mismo. Ese es el código de Moshe. Y este mes. Tiene esta habilidad. De que es. Ese templo fue destruido. Mi templo. Mi vida. La forma en que vivo. Tiene que cambiar. Tiene que ser destruida. También. Para que salga lo correcto. Pero no me puedo comparar. A nadie. O en este caso. Por decir. Si. Yo soy Juan. Si. Yo soy también Elías. Yo también soy cualquier profeta. Yo soy. ¿Ya me voy a entender en eso? O los dejé más confundidos. Que la llorona. Porque mire. Yo veo a Yahshua. Y yo comparo mucho a Yahshua. Con Moshe. Moshe un día estaba. En su casa de campaña. Y el eterno se le apareció. Y el eterno le dice. ¿Qué quieres Moshe? Y entonces estaban platicando. Y el eterno le dice. Te quiero dar una nueva gente. Le dijo. Esa que está allá afuera. No me gusta. Y la gente que está afuera. Está esperando que Moshe salga. De la casa de campaña. Para apedrearlo. ¿Ya yo? La gente afuera. Está esperando que Moshe salga para matarlo. Y Moshe está hablando con el eterno. Y el eterno le dice. Te doy otra gente. Si él no había tenido el código del nombre. Ahí fácilmente le dice. Ah, por favor. Chamúzcalos a todos. Porque cuando salga ellos me van a matar. No están matándome a mí. Sin embargo le dijo. No los mates. Y el eterno dijo. Lo voy a matar. No los mates. Hasta que dijo Moshe. Si los vas a matar. También a mí. Quítame del libro de la vida. ¿Cómo se le ocurre a un hombre decir algo así? Porque él entendía que la gente, gracias, que la gente que está allá afuera, él es él también. Entonces estoy seguro que si Yahweh tuviera boca, se hubiera sonreído de Moshe. Está bueno Moshe pues, te lo voy a dejarle. Y al salir, dice que el eterno hizo remolinos en la arena para que la gente no apedreara a Moshe. Entonces lo que quiero ya entender es, ¿cómo sobrellevar nuestros problemas? ¿Cómo sobrellevar nuestra vida? Es entender quién soy yo. Este yo soy en mí. Entonces seguimos. Ninguna pregunta hasta ahí. ¿Estamos claros? Entonces, el Mashiach no vino simplemente a ser Mashiach, sino a despertar los Mashiach dentro de nosotros. Vino a darnos la enseñanza de Moshe en el mismo. Y dijo, así como yo haga. Pablo, que igualmente enseñaba de esta manera en la carta a los romanos, dice, Si me pudiera ser maldito yo, para que mi pueblo entrare, lo haría, dice. Otra vez está ese código del yo soy. Seguimos. Yahshua les dijo, y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Yo, lo que voy a repetir, en la conciencia hay que algo existe, percibo que existo y percibo que existe. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué dice la gente? Es lo que está afuera. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen ustedes? Es lo que está adentro. Eso es externo e interno. Y Yahshua le dijo, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y respondió, ¿qué fácil? Y le dijo, tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim, Jaim de la vida. Y en esta versión, Yahshua no le dice, el Padre te lo reveló aquí, sino que le dijo, y les ordenó que no dijeran a nadie. A veces, amados, el gran tropiezo de toda la gente del universo es el mismo Mashiach. Así dice la Torah, que esa piedra ha sido de tropiezo para muchos. Y cuando hemos idolatrado al hombre Mashiach, nos hemos tropezado todos porque hemos dejado de saber quiénes somos nosotros y hemos puesto un ídolo para que nos haga los mandados. Y no sacar el Superman dentro de nosotros, sino que haya un Superman. Que haya alguien que nos... ¿Sabe usted? ¿Alguien sabe la historia de Superman realmente? ¿La conoce usted bien? ¿De dónde viene? ¿Quién la escribió? Fue en los años 20, comenzó la historia, de dos muchachos judíos. Y que los muchachos ellos, no eran muy queridos en la escuela, entonces comenzaron a ser este héroe. Y este héroe, era que el padre de este héroe, fue mandado a la tierra a salvar. ¿No vio? A salvar a la gente de esta tierra. Y realmente no era una S, sino que cuando ellos lo dibujaron la primera vez, era una Shin. Era la letra Shin. ¿Verdad? Pero claro, cuando la llevaron para que fuera hecha, le dijeron, está muy judía. ¿Verdad? Y le cambiaron a la S, porque la Shin es el mismo sonido en hebreo de la letra S. Pero la idea de ellos, otra vez, era que este ser iba a venir a ayudar al débil, a proteger al que no podía. Realmente cuando ellos lo escribieron, era porque ellos, que parecían como Clark Kent, así medio geek, ¿verdad? Así como nerds, como le llaman. ¿Verdad? No tenían la habilidad de ayudar. Pero ellos querían también ayudar. Digo esto porque nosotros hemos puesto a Yahshua como el Superman de nosotros. Aunque al final él era la cabeza de nosotros. Lo honraríamos más si lo imitáramos a él y multiplicáramos también los panes y los peces nosotros. Que nosotros también dieramos la vida por la vida. Que diéramos amor y compasión como él la dio. Y no esperar que el amor de él en alguien. Porque eso es lo que decimos mucho. Es que Cristo te ama. Este era uno de los mensajes de la cristiandad de mucho tiempo atrás. ¿Se acuerda usted? Cristo te ama. Claro que te ama, pero te ama en el gran yo soy de alguien aquí. Porque si Cristo me ama y usted no me ama aquí, yo me voy de aquí. Cristo no me ama. Porque Cristo, este ungido, está aquí adentro. Y soy yo el que debe salir y salvar. Por eso el libro de Abdias dice, y subirán los Mesías. ¿No dice uno? Muchos. Y pelearán contra los hijos de Grecia. Es de nosotros de comenzar a comprender quiénes realmente somos. Somos seguidores del Mashiach. Pero si usted ve sus seguidores, todos ellos murieron. Todos ellos se sacrificaron. Todos ellos tuvieron que dejar para poder dar. Nosotros somos, estamos muy confortables. Parecemos buenos judíos. Por eso es que el judaísmo no sirve. Igual que el cristianismo como religión no sirven para el mundo. Sirven para ellos. Lógico. Usted le pregunta a los mazones, ¿usted que los mazones sirven? Ah, buenísimo usted. Para los que están adentro. Pero usted no es mazón. Se lo llevó a la llorona. Igual es la religión. Pero Yahshua transciende religión. Porque está en el yo soy de cada uno de nosotros. Es de activar el yo soy en nosotros. Y esto es lo que tenemos que comenzar a hacer nosotros, amados. Tenemos que sacrificarnos un poquito. Esforzarnos un poquito más. Para dar compasión, para dar amor, para dar benevolencia. Para que esto alcance. Para que los supermanes salgan. No le gustó eso, ¿verdad? Está bien. Y comenzó a enseñarles. Oiga pues, digo, ok. Ustedes les gusta esto de que yo sea el Mesías, ¿verdad? Porque hasta aquí, capítulo 8. Por primera vez dice, tú eres el hijo del Elohim, del Jaim. Lo que Daniel está hablando, el hijo del hombre. Tú eres el hijo del hombre. Como que le revelaron el secreto. ¿Qué? Ahora, mire que no les estoy hablando de energía para que no lo vean. Vayamos, vayan conmigo a primera de Colosenses. No, solo Colosenses 1. Vayan conmigo a Colosenses. Colosenses 1. 26. Oiga pues, yo creo que con lo que le estoy diciendo. Quiero que mire cómo se revela esto. Que usted siempre lo ha leído. Pero que ahora va a tener sentido. Óigalo. Dicen que... 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 No cae lejos. ¿Cómo saben? No cae lejos el... De la rama del palo, ¿verdad? Ustedes se me imaginan mucho a mis hijos. Todos ustedes. Lo tienen todo. Son... Y saben que lo interesante es que son educados. Saben convivir con la gente y todo. Pero solo con ustedes. Sí, son así. Son como así guapos. Así, así. Mis hijos. Ustedes cuáles son mis hijos. Ellos están con usted aquí. Ellos se creen menos más que usted. Ni menos que usted. Iguales. Son sociales y toda la cosa. Pero solo entre ellos. El momento que llega alguien más es... ¿Y este quién es? Creo que ha sido yo el que los ha enseñado como hacía a ustedes. Mire. Mire pues. Colosenses 26. Listos. El plan que había estado oculto desde los universos o los de las eras pasadas y por generaciones. Pero que ahora ha sido. Pero que ahora ha sido revelado a sus santos. A sus santos. ¿Verdad? A quienes el ojim quiso dar a conocer la riqueza de su cabot. De este secreto ha revelado. De este secreto ha revelado. Este es el secreto. Entre los esparcidos en las naciones que es el Mashiach en ustedes. La esperanza de nuestra esplandor. Nuestro cabot. El secreto de los esparcidos es que el Mashiach ¿Dónde está? El secreto es que nosotros somos el yo soy adentro. Y debemos sacarlo. En todo lo que hacemos. Tenerle pasión a todo lo que hacemos. Y eso es lo que yo he visto que hemos perdido muchos. No le tenemos pasión a lo que hacemos. Tenemos que regresar a este secreto dentro de nosotros. Cuando yo voy a jugar fútbol. Y me dicen que van a haber goles. It's on. Y si tengo que patear, hacer y volver y morder. It's on. Porque todo lo que se hace es con pasión. Si tengo que dar una enseñanza. Me he hecho 5 o 6 libros. Está bueno. Si tengo que hacer lo que tenga que hacer. Porque ese yo soy está adentro. Y lo que hago yo tiene que ser 100%. El secreto es el que está adentro. Y Ashúa jamás hizo las cosas a la mitad. ¿Verdad que no? Totalmente siempre. El secreto es ese. Que donde habita él. En nosotros. Y él es el yo soy. So veamos que es esto del yo soy. Porque regresemos a la historia. Porque Pedro está contento. Pedro dijo. Yo agarré aquí. Agarré puntos. Entonces yo imagino yo que. Y comenzó a enseñarles. Porque me imagino que ellos dijeron. Este es el Mesías. Ya la hicimos. VIP. Y comenzó a enseñarles. Que el hijo de Adán. Le era necesario. Padecer mucho. Y ser rechazado. Por los ancianos. Por los principales sacerdotes. Y por los escribas. Y ser muerto. Y volver a la vida. Después de tres días. Les explicó. Le dijo. ¿Quieren saber que es el yo soy? Me tienen que matar. Así como el templo. Había que destruirlo. ¿Pueda creer usted. Que si ese templo. Hoy en día. Estuviera en pie. Como estuvieran las cosas. Fuera la idolatría. Más grande. Sobre la tierra. Bendito el eterno. Que ha sido su perfecta voluntad. Y hasta los rabinos. Lo han dicho antes. Es para que el pueblo. Aprenda espiritualmente. A saber que. Quien somos nosotros. Por eso. Isaías dijo. En ese templo. Él no habita. Porque él la habita. Es en el secreto. Que ha estado. Antes. En nosotros. Y le declaró. Asunto abiertamente. Entonces. Quefa lo tomó aparte. Y comenzó. A amonestarlo. Le dijo. Yo no firmé para esto. Pero Yahshua. Volviéndose. Mirándolo. A su talmudí. Reprendió a quefa. Diciendo. Apártate de mí. Satán. Pues no pones la mirada. En las cosas de Yahweh. Sino a la de los hombres. Y ahí está otra vez. La misma historia. De los árboles. Y ver claramente. Otra vez. Este mes. Tenemos que ver. Lo que el eterno quiere hacer con nosotros. Si tenemos que sufrir. Es necesario que suframos. Es necesario que destruyan algunas cosas. Es necesario. Estamos claros. Yo no quiero que. Me van a decir después que mire. Es claro. Si usted. Entendió que el Mesías está dentro de usted. Usted tiene que parecer como el Mesías. Y Yahshua. Llamó a su gente. Y a su talmudín. Y le dijo. Si alguno quiere seguirme. Niegue si a sí mismo. Tome su tronco de árbol. Y sígame. ¿Cuál es el tronco del árbol? Lo que vio el hombre. Al milagro. Lo que estaba viendo. Que era que. La vida pecaminosa de todos. Todos nuestros problemas que tenemos. Las imperfecciones. Que es decir que el hombre cuando lo sanó. Lo que vio primero fue. La imperfección de todo el mundo. El tronco. El árbol. En la versión griega dice. Toma tu cruz. En la versión hebrea dice. Toma la forma. En el arameo dice. Toma la vida que tienes. No importa como está tu vida. Tómala. Y sígueme. Sígueme con lo que tienes. Porque todo lo que quiera salvar su vida. La perderá. Y todo lo que la pierda. Su vida por causa de mí. Y de mi besorá. La salvará. Porque de que sirve el hombre. Si gana a todo el mundo. Y pierde su alma. Que no sirve complacer a todo el mundo. Y no complacernos a nosotros mismos. De nuestra alma. De quienes somos. El yo soy. Le ha sido muy fácil. A Moshe quedarse en su casa. Sin embargo. No quiso complacer más. Que lo que estaba dentro de él. Al yo soy de él. Por lo tanto. El que se avergüence de mí. Y de mis palabras. En esta generación adultera. Y transgresora. El Ben-Haddam. También lo avergonzará. En él. Cuando. Venga la cabot. Del Abba. Con sus Marajim. Y sus Kadoshim. ¿So? Que hemos aprendido. De esta parte. Del mes de Abba. Veamos un Leo. Un Leo es. Son interesantes los Leos. Yo tengo en mi casa. En mi familia. Dos Leos. Mi hijo. El 5 de Agosto. Y mi madre. El 8 de Agosto. Puros Leos. Leo a los Leos. ¿Ok? So. Mi hijo. El percibe. Que la vida. El es el sol. Y todos alrededor de él. Damos vuelta. Me llama. Y me dice. Papá. Voy a venir un mes. A verlos. Ah. Que bueno. ¿Verdad? Así suena bien. Voy a venir a verlos. Pero como él actúa. Vino para que nosotros. Lo viéramos a él. Y me pregunta. Voy a estar un mes. ¿Qué es eso? ¿Ya tomaste tú tiempo. Para las cosas que vamos a hacer? Ajá. Digo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Primero voy a tener mi party. Me dijo. Ya te invité a toda la gente. ¿Verdad? Juice Fest Part 3. Creo que se llama él. Lo último. Vieron como 200 personas. La última vez que fue ese. Pero todo es sobre él. Y cuando le hablo. Mijo. Y mire. ¿Cómo? Le pregunto. Me pregunta él algo. ¿Verdad? Así es. Es el sol. Son el centro. Y lo peor de todo. Es que lo saben todo usted. ¿Verdad? Todos lo saben. Se acuerdan de todas las cosas. Por ejemplo. Yo le dije. Me dijo. Me dijo. Que estaba viendo un zancudo. ¿Cómo del color? Es esto. 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 Y esto. Le digo. ¿Y por qué sabes esa tontería? Le digo yo. Esa clase de conocimiento. Es mucho conocimiento. Le digo yo. Vacío. Saben mucho de todo. De todo. Pero al final. De ellos mismos. Saben poco. Si ellos tienen la última guerra de los almas. Los leos. Eran los. Los de la. De la casa real. Y perciben ellos. Que todos nosotros. No sabemos mucho. Somos menos toftitos. Entonces necesitan los leos. Que les expliquen. Esos fueron maestros. Porque explican muy bien todo. Pero en su inconsciente. Es porque ustedes son atarantados. Necesitan ayuda. Si. Es muy diferente. Este mes. ¿Verdad? Tienes de sentir. Leo. Tiene a ser perfeccionista en lo suyo. ¿Verdad? Es muy. Muy. Hacia. Hacia lo suyo. Yo quisiera que. Que rompiéramos la energía. Tía de Leo. Y nos abriéramos a todos. Que abriéramos las puertas. Recuerde. Judá. Nuestro hermano mayor. Judá. Es Leo. Usted no entra ahí. Lo mastican. Pero no lo tragan. Créame. Y tiene razón. Saben muchísimo. Usted pregunta de la Torah. Y wow. Increíble. Cuántos saben esta gente. Pero otra vez. Ese espíritu. Ese espíritu. Sin el yo soy adentro. Destruye. Al mundo. No lo repara. Nosotros estamos para reparar el universo. Es necesario repararlo. Y ser humildes. Leo tiene que ser un poco orgulloso. Por decir. Poco. ¿Verdad? En esta parte. Muy bien. So. Para terminar entonces. Quiero. Vamos a dejar esta parte acá. Yo quisiera que este mes. Hiciéramos. Cuenta de lo que. Lo que somos. En el Mashiach. Yo conozco. Los conozco a todos ustedes. O sea. He oído sus historias. Cuando ustedes vinieron a las cosas del eterno. Ustedes trabajaban un montón. Luchaban mucho por las almas. ¿Qué les pasó? Me conocieron a mí. Eso fue lo que pasó. Quizás sea yo. Yo estaba percibiendo. Ahora yo creo que yo soy usted. ¿Verdad? Quizás yo soy el que les he. Puesto a esta idea. Como. Mi madre me dice. Es que. Mi hijo. Usted siempre sale. Con caballo blanco. No importa que haga usted. Usted sale siempre bien. Pero no todos son como usted. ¿Verdad? Y es cierto. Fíjese que. Yo recuerdo. En Guatemala. Hay uno que se llama. El cerrito. Era como una montaña. Cerritos. ¿Verdad? Y entonces. Estaban haciendo ahí. Cuevas. Unos hoyos. Arqueológicos. Porque estaban. Encontraron cosas mayas. Entonces. Habían unas. Como hoyos. Entonces. Mi hermano y yo. Íbamos a jugar ahí. Entonces. Yo le decía. Voy a brincar yo. Y vos te brincás después. Entonces. Yo brincaba. Al otro lado. Pero yo era más. Pues. Un año más grande que él. Y él. Estaba no tan desarrollado. Fíjese. Entonces. Yo le decía. Pasé. Y ahora te toca a ti. No puedo. ¿Cómo? Te pego. Le decía yo. Que él se tira a usted. Al lobo. Y así le pasa todo el tiempo. Mi hijo. Usted no puede hacerle con todos. Igual como todos. Es que no todos somos iguales. Yo necesito que usted regrese a tener ese amor a la luz. A volver a tener ese yo soy en usted. O de tener la compasión de la gente. Yo no sé. Si ayuda a visitar una iglesia cristiana. Le voy a. Le voy a. Le voy a. Le voy a. Le voy a dar permiso para que vaya. No tengo ningún problema que vaya. Pon el radio. Cristiano. Para que se maree un cachito. Vaya a ver la necesidad que hay. Una necesidad gigante. Pero estamos viviendo así como que todo está bien. Porque así soy yo. Pero eso no quiere decir que no seamos activos. En lo que tenemos que hacer. El templo tiene que ser destruido. ¿Qué es el templo destruido? Mi ego. Carlos McDonald tiene que ser destruido. Para que el gran yo soy que está dentro de mí salga. Clark Kent tiene que irse. Para que sea Superman el que esté siempre arriba. Tenemos que dejar que nos destruya nuestro ego. Y no hay mejor forma de destruir nuestro ego que cuando servimos al Eterno y a la gente. No hay mejor lugar. Así que yo le pido en el nombre de Yahshua que en esta luna. Esta luna es negativa. Hagamos la positiva. Y digámosle al Eterno. No, 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 no. No, 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 no. Sálvalos. Perdónalos. Ten compasión de. Dales. Lo opuesto. Lo opuesto. De lo que un leo haría. Porque un leo es muy fiel. Un leo es muy responsable. Pero cuidadito lo cruzas. Porque entonces tenés problemas. Igual acá. Pero aquí tenemos que entender que vamos a usar el espíritu del Mashiach. El gran yo soy dentro de nosotros. Le damos un aplauso al Eterno porque él es bueno. Así vamos a levantar nuestras ofrendas y nuestros diezmos de esta noche. Déjeme decirle que cuando regresemos al local allá. Que vamos a regresar pronto. Estamos en esto de regresar. Estamos pidiendo que nos den. Y nos van a dar unos meses gratis.